Edwin Fawcett dice que Dios le entregó la música como un regalo hace 15 años. Desde entonces este cantante y compositor inglés transmite con sus letras y melodías un intenso mensaje. Comenzó estudiando piano en el conservatorio, después empezó a cantar en un coro gospel y poco más tarde acabaría componiendo e interpretando sus propios temas. Su música refleja los géneros musicales con los que creció en el este de Londres. Desde jazz y soul hasta arambí o indie, sus canciones son la viva imagen de la diversidad cultural de esta zona. En su parroquia, cada domingo se reúnen católicos de más de 100 nacionalidades diferentes. Su último álbum, llamado Behold, reúne 17 piezas vocales y a piano, cinco originales escritas por él y su hermana Hermión. Con un total de cuatro discos en el mercado, Edwin Fawcett dice sentirse afortunado de poder devolverle el regalo a Dios, evangelizando con sus canciones.